No sé lo que ha pasado con las páginas oficiales de tu hermana. No sé, hija. Jenny no está viva. Hicimos tres ADNs. Dos, uno en México y dos aquí. Y mis hermanos, Gustavo y Juan, recuperaron el cuerpo. No sé qué dolor eso les trajo a ambos. Nunca sabré. So, no. Jenny no está viva. Ya empezaron ese otra vez. Siempre lo hacen. Y cada año decimos lo mismo. Jenny no está viva. You guys. No sé por qué siguen diciendo eso. Cada año es el mismo chisme de que Jenny está viva. Y no. Ella no haría algo como fingir su muerte. No, no iría tanto a su familia. No iría tanto a sus seguidores, a sus fanáticos, a tantos amigos que tiene. No sé por qué lo dicen a mí. Y lo dicen de Tupac, lo dicen de Elvis, lo dijeron muchos años. Creo que muchas personas no pueden aceptar que se fue. Pero sí. 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 Gracias. Sí. 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 No. Gracias.